Bebes A los que les Nos cuenta que abrió la puerta Y se dio cuenta que el niño Yo soy fuerte mamá Estoy bien Una mentira repetida muchas veces Termina por convertirse en realidad El director de un gran medio de comunicación en Colombia Julio Sánchez Cristo Mintió tres veces Tres veces Y esto ocasionó algo terrible Que les voy a comentar hoy Aquí en La Verdad Nada Más Que La Verdad Además Con su propia voz Julio Sánchez Cristo Tema Muy muy delicado De verdad Hola a todos bienvenidos aquí a su canal La Verdad Nada Más Que La Verdad Mi nombre es Andrés Rivera Bienvenidos y bienvenidas Gracias por estar el día de hoy aquí conmigo Es muy importante Que estén y me acompañen Ya saben que los quiero mucho Muchas gracias a todos Por estar conmigo aquí Ya saben que se les quiere y se les respeta Miren Entonces antes de empezar todo Tengo los audios Tengo todo Además la periodista Que se quiebra Que se quiebra Al aire Ya lo escucharemos Entonces Gracias al señor Edgar Ochoa Burgos Dice A la picota los bandidos Excelente señor Edgar Ochoa Burgos Si a la picota los políticos Torcidos Corruptos Porque resulta Ya acontece que se van a sus casas Fincas A sus hermosas mansiones Con piscina Jacuzzi Y van a chupar Whisky A la picota A la modelo Van a chupar reja Eso es lo que tiene que hacerse Para que estos sinvergüenzas Les de miedo Si no Se roban 10 mil 20 mil millones En mi casa Sabroso Y que pasa Ya me arreglé la vida Y que les den A todos esos colombianos Y colombianas Me importa un carajo Muy bien Gracias Edgar Ochoa Burgos Por su donación 309-29-2506 De Neki Gracias por su confianza Guillermo Javier Oliva Beleno Saludos desde el Banco Magdalena Guillermo Javier Oliva Beleno Gracias a usted Saludos desde el Banco Magdalena Gracias de verdad Lo quiero mucho Gracias por confiar en mi En la verdad Nada más que la verdad Andrés Rivera Dice Donación de Nora Urretado Gracias Nora Urretado La quiero mucho Muchas gracias Por confiar en mi La quiero De verdad Muchas gracias Sin ustedes No pudiera estar aquí Es así de sencillo Adriana González Navia Gracias por confiar en mi De verdad Adriana González Navia La quiero mucho De verdad Y una recarga Desde Bancolombia Que pueden escribirme La verdad Nada más que la verdad 56 Arroba gmail.com O al 391 9506 Que es el mismo de Neki Para que ustedes Me puedan colaborar Alguna esquila Que ustedes saben Que me atacan Por todo lado Poden decir La verdad Nada más que la verdad Porque yo no tengo Nadie atrás Yo no soy como Estos periodistas prepagos No, 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 no Yo no soy como ellos Yo no tengo a nadie Bueno, está mi gato Por ahí sí lo pueden ver Bueno, mis gatos Nadie más Nadie más Yo no me le vendo A nadie No estoy en venta El único dueño Son ustedes Ustedes Leones y leonas Que me acompañan Que me dan un me gusta 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 Por ustedes Trabajo por este país Y vamos a llegar Al congreso No tengo ninguna duda Vamos con todo Hay que hacer Mucho trabajo Muchísimo trabajo Pero allí vamos Ahora Al tema principal Ya les muestro Audio Y todo el tema El señor Director de la W Radio Julio Sánchez Cristo Gran periodista En Colombia Yuyuyuyuyuyuyuyuyuy Nadie habla ¿Por qué? Le echas a chicher Por que tienen raro de paja Pero como aquí la verdad Vamos con todas Sin miedo Sin pelos en la lengua Y sin ningún filtro Entonces el señor Sánchez Cristo Julito Tres veces Mintió En su programa En prime time El señor dijo Afirmó que, bueno, estamos en el tema de Israel y Palestina, muy grave, delicado todo esto, y primero yo no odio al señor Julio Sánchez Cristo aquí no vengan con tontería, yo digo verdades así, de frente yo no odio a nadie, yo amo a mi país a Colombia, lo defiendo, y ahí defiendo a mis leones y leonas, punto pelota, entonces el señor mintió tres veces, dijo, afirmó dijo, sí los palestinos, bueno los de jamás, porque ahí me quiero hacer una pausa muy pequeña, jamás es diferente a Palestina, mano jamás pocos Palestina, un pueblo grande no puede pagar muchos por pocos, olvídense en qué parte del universo está eso, nunca, 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 nunca busquenlos allá verán ellos no es la población civil sinvergüenzas que eso tengo un video que me ha costado muchísimas lágrimas y arrugarme el corazón y el alma que pronto traeré estoy preparando muy meticulosamente para ustedes seguimos, el señor mintió y aquí viene algo gravísimo mintió y mintió mintió hasta el señor Biden presidente de los Estados Unidos de Norteamérica imagínense una potencia nuclear y mundial mintió dijo, yo vi estas fotos en los minutos salieron a la casa de prensa de Biden decían no, no, no mentira tal vez divagaba el señor o soñaba con haberlas visto y se las mostró Israel dijo mintió punto salieron a disculparse bien no lo harán en planta tendrán segunda intención vale el señor Julio Sánchez Cristo tres veces lo dijo a viva voz en sus micrófonos y no salió a disculparse no salió a decir lo siento mucho en el mismo tiempo tres veces prime time señores mi gente que era de la W Radio señores lo siento mucho yo mentí aquí me dejé de llevar no sé qué cosa lo acepto bien no existiera este video no existiera pero existe no no pediste disculpas por esas mentiras que dijiste y las tengo en audio que no puedes echarte para atrás decir no, no, no ese de la verdad miente ese es un mentiroso no entonces el señor a raíz de esto resulta y acontece hay algo muy triste aquí no voy a mostrar la imagen del niño es una cosa brutal del asesino si la voy a mostrar démenme un segundo yo creo que es esta esta este señor al niño ah se llamaba Wadea Al-Fuyami palestino este señor Israel entonces el señor se llama Joseph Zuba el señor Joseph vecino del niño se creyó esta mentira y divagó y le dio mucha rabia y mucho odio dijo como se le ocurre palestinos asesinando a bebés israelíes y resulta y acontece que el señor que al niño se llevaba muy bien con el niño hasta le arreglaba la piscina la piscinita del niño y se llevaba bien vecino llevaba bien el señor fue golpeó en la puerta a la casa y lo asesinó 26 puñaladas la mamá 12 está grave el niño murió la mamá grave tal vez se salva ojalá sea así este señor se dejó creer de esta mentira y esto es lo delicado de los medios de comunicación porque tú puedes abrir en cualquier red social y botar veneno que quieras inventarte lo que quieras puedes hacer lo que te dé la verdad cagana eso es muy delicado y las redes sociales lo saben ¿por qué no? para yo abrir un perfil en cualquier red social me piden mi documento es de ciudadanía mi pasaporte lo que quieran pídamelo vayan a ver así profilen aquí mami que no me han dicho que no me dicen en estas redes con no me amenazan con con perfiles falsos o perfiles de de bodegas y de cosas ¿por qué no? regulan eso regulemos no llega la hora de regular eso aquí está la primera víctima el pobre niño guáde al fallume regulemoslo quiere abrir una red social pues yo estoy de acuerdo pues voy a poner mi cara porque yo soy el que voy a hablar no cualquier bodega que va a inventar cosas que inventan tonterías como esta bueno esto salió de un militar israelí ¿no? de israel un militar le digo a una periodista la periodista regó la bola y después cuando se abrió a grande no 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 era mentira pero ya estaba regado ya estaba hecho el daño una mentira repetida muchas veces termina por convertirse en realidad o en real ya está entonces este señor llegó ya se si no hirió gravemente la mamá del niño ya les muestro cuando la periodista también Grace Paula Acosta Gamboa se quiebra en la W Radio se quebró totalmente porque es brutal ya lo escuchamos ahora lo escuchamos a ustedes para que ustedes entiendan miren entonces lo delicado de dar noticias falsas muy delicado delicadísimo no saben cuánto muy delicado y si tú tal vez por el afán la dices sales como un varón como un director de un medio la W Radio dices lo siento las tres veces lo siento mucho al mismo horario lo siento mucho la mentira esta noticia lo siento mucho esta mentira pero ahí están y él se disfraza él se disfraza Julio Sánchez Cristo no yo entrevisto a un palestino a un israelí yo soy neutral y yo pongo y se llena de ego diciendo si yo no mentira tú eres muy sutil tú llevas muchos años tú creaste ese medio de de la de la radio de la mañana tú lo creaste tú eres muy experto en tocar y tocar saber dónde tocar y engañar tú engañas si uno no está piloso si uno no es preparado en ese tema seguramente te engaña Julio Sánchez Cristo porque para eso les pagan son peda de pago vamos a verte aquí ¿qué hacías con Rey? ¿qué hacías con Rey? vamos a ver y a tocar y a escarbar señor Julio Sánchez Cristo esto no se queda aquí nomás entonces el señor disfraza mangualadito ahí pica ya pica ya claro está contrata por miles de millones Claudia López gobernaciones del gobierno de Petro el señor de Mintic miles de millones el CNE miles de millones para este señor para este medio ahora en en votaciones en las elecciones regionales se están haciendo un multimillonario rico rico para rico rico plata de los colombianos por los montones porque esa plata la pagan ustedes es que no han entendido eso yo cuando llegue al congreso se los digo voy a tramitar una ley que les diga a ustedes medios de comunicación tradicionales y los que sea que digan cada mes el gobierno nacional me dio 10 mil millones a mí la gobernación del Cauca me dio 50 millones a mí tal personalmente público me dio tanto porque nosotros merecemos saberlo no porque van allá no como se acuerdan cuando se tramitó y dicen política política este bueno este anuncio es de política pagada si que yo pueda entrar y diga a ver cuánto contrató usted señor 10 mil millones está hablando de tal otra persona porque ellos hacen así quitan de allá para pegarle a uno ellos nunca van por el bien del pueblo no 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 se equivoquen un político le pagan a este político y este político este político le paga pauta yo le voy a dar muchas pautas y quedó gobernador hombre vengan hombre a verán deme en de meta ataquen al otro ataquen al otro ataquenlo y se van con todo ese es malo porque todos tienen robo de paja la mayoría se van y lo atacan y entonces sale este y queda este y este ya les da la pauta que ellos quieren eso ya lo explicaba aquí la verdad nada más que la verdad entonces el señor mintió tres veces me negarás mentiste julio y no pidiste disculpas pues al menos yo no las vi y busqué mucho muchísimo siguen mintiendo siguen mintiendo mucho entonces vamos si ustedes quieren al tema vamos al tema que es delicado ¿no? por un tema antes de empezar presentarles el video una sola pregunta antes de 1948 existía el estado Israel no existía ¿no? entonces ¿quién está usurpando? ¿quién es el colon? ¿quién está conquistando al otro? ¿de quién eran las tierras? ¿y a quién? están bombardeando indiscriminadamente ya les traigo el video entonces vamos si quieren a escuchar al señor julio sánchez cristo que repito yo no odio a nadie por favor redes sociales yo no odio a nadie gracias vamos a escuchar al señor y a la periodista grace paula costa gamboa que se quiebra ya verán ya verán bebés a los que les cortaron la cabeza la gente que quemaron viva palabras del señor doble 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 radio julio sánchez cristo lo escucharon comprobado en su medio de comunicación de gran audiencia tres veces me negarás tres veces lo dijiste van sumando y van sumando pasión que hay por parte de israel pues nos dice que es un infierno y que nadie habla de eso aquí les hago un contexto muy rápido la periodista de doble radio también editora internacional grace paula costa gamboa que la ven en pantalla ustedes ella sirve de traducción están entrevistando al tío del niño asesinado wadea alfa yumi están entrevistando y ella está sirviendo de traductora y van a escuchar lo siguiente lo que relata el señor digo del niño en estados unidos siempre se escuchaba hablar de la democracia de una mejor vida y después de 25 años de él estar allá pues se encontró este odio debido de las noticias falsas que se han desatado y pues ahora mismo se siente como un ciudadano de tercer cuarto e incluso quinto grado yes I'm going to translate that please pues nos dio un poco de contexto de lo que pasó nos dice que la víctima que es el niño que falleció y su madre pues viven en el primer piso de la casa en la que se encontraban y pues el atacante el asesino es el dueño de esa casa nos dice que llevaban ahí viviendo tres años tenían una vida absolutamente normal y el dueño y el dueño de la casa que es un hombre mayor de alrededor de 70 años pues era muy amable con el niño siempre le daba regalos incluso para su cumpleaños le ofreció una piscina así que este ataque para ellos fue una absoluta sorpresa nos cuenta que el día del crimen este hombre estaba mirando las noticias y escuchó que los palestinos estaban atacando israelíes que estaban atacando niños matando a estos niños decapitando a estos niños lo cual pues es falso no es verdad él creyó esa noticia y llegó con mucha rabia a la puerta de su casa tocando la puerta la madre le abrió sin ningún tipo de malicia sin pensar que algo malo podría ocurrir y empezó a gritar que los musulmanes y los palestinos debían morir así que la madre pues corrió para esconderse pero pues no pudo evitar este ataque pues nos dice que la madre estaba escondida como nos venía diciendo para continuar el relato y no sabía que iba a atacar al niño porque pues como nos contaba anteriormente este señor siempre se mostró muy amable con el niño aquí en este momento se quiebra la periodista Grace Paula Costa nos cuenta que abrió la puerta y se dio cuenta que el niño estaba lleno de sangre y empezó a apuñalarla a ella también ella luego despertó en el hospital y ahí llegó la policía y pues se dieron cuenta que el niño había sido apuñalado 26 veces ella 12 veces y está en condiciones muy delicadas tranquila si la entendemos las últimas palabras del niño a la madre pues soy fuerte estoy bien y luego pues el niño falleció ella está en el hospital en condiciones bastante graves bueno Grace tranquila tranquila vamos a darle un poquito de agua un respirito a Grace la entiendo no es que la historia es brutal esto es una esto es una una tragedia es un acto de odio brutal brutal ¿quién generó el odio Julio Sánchez Cristo ¿quién? ¿quién? brutal el miedo a que la gente pueda orar en quien crea son ellos no somos animales dijo somos humanos algo que el tío cuenta es que el señor tenía buena relación con ellos tenía buen trato con el niño dice que le arregló una piscinita y que tenía conversación que lo trataba bien que siempre habían tenido muy buena relación eso hace más aterrador por eso le abren la puerta con total tranquilidad porque sí, sí, con que tenían ¿quién dijo? ¿quién afirmó? ¿quién inventó? ¿quién amplificó lo de los bebés? ¿André Rivera? no ¿su medio? ¿o señor Julio Sánchez Cristo de Aureo Radio? sí tres veces te lo digo a viva voz ustedes lo escucharon pero es que si no escuchémoslo escuchémoslo confíense en él bebés a los que les cortaron la cabeza la gente que quemaron viva mis palabras y yo no odio a nadie por Dios bendito dejen de atacarme yo no odio yo saco verdades él lo dijo tres veces en su medio prime time y resulta que hay víctimas las noticias falsas las mentiras traen víctimas como guadea niño por Dios por Dios bendito que usted lo viera en la foto con su sombrerito no sé por qué esparce tan rápido el odio y no el bien una noticia mala abuela una noticia buena se tarda y se tarda por qué por qué la humanidad es así por qué tuvo que pagar el niño guadea pero por qué por qué siguen mintiendo por qué no no echan para atrás por qué les importa un carajo y prísti nos dicen y ahí lo escucharon ustedes al señor Félix de Bedú y que voy a meter también en el video próximo video y al señor Daniel Coronel también un judío hechizo que él se las pica y se cree más que las demás personas y que yo no odio yo no hablo en contra de nadie tú puedes ser mira puedes adorar una piedra si quieres eres tú tú verás yo respeto libertad de cultos yo no creo en las razas para mí es un humano yo no veo alguien de color yo no veo si es peruano venezolano ecuatoriano o español o alemán a mí no me importa yo veo una persona en países hay gente buena y gente mala hombre no venga con el cuéntico que la genética nada de eso es nada para mí yo veo un ser humano que merece respeto que merecen sus creencias ya verá que creen usted quien cree en lo que quiera entonces no van a venir aquí con tonterías y cosas no yo respeto mucho eso pero una noticia falsa desencadenó en esto sí o no yo no miento y si alguna vez me equivoco salgo a decirlo me equivoqué lo siento mucho por Dios por favor la misma lo siento el señor Julio Sánchez Cristo no lo ha hecho punto y eso que este video que les digo que no sé si algún día ya saben que les digo la verdad no sé si algún día verá la luz es muy fuerte es muy duro de verdad es una cosa brutal amigo no sé los que los que me siguen en alguna red social ya subí porque aquí no puedo en una red social los que me siguen en las redes sociales lo pueden ver acá abajo está en redes sociales de la verdad nada más que la verdad allí pueden seguir ahí tengo el video muy importante y lo vean es muy corto viene el grande pero no sé si verá la luz algún día de verdad no sé tema muy delicado y muy muy doloroso para cualquier ser humano el que mire el que vea esos videos esas imágenes y no le toque el corazón y no se pare tan llanto no es humano imagínense el que lo hace si uno desde la barrera ver y partirsele el alma imagínense al que lo hace qué es eso lo reto a ustedes que me digan en comentarios qué persona hace eso que han hecho con el pueblo palestino y ustedes me dirán también ta 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 y atacar ya les traeré el video y lo que yo pienso sobre el tema pero no pueden pagar muchos por lo que hacen unos pocos eso no es así entonces miren ya saben que aquí la verdad nada más que la verdad Andrés Rivera habla lo que otros callan los quiere mucho y los respeta no se olviden seguirme darle a la campana que está aquí abajo una campanota poderosa denle allí y para que les llegue notificación vayan a la verdad nada más que la verdad punto com muy importante hay una campana roja denle allí para que se suscriban totalmente gratis y les lleguen notificaciones de los videos muy importante milproductoscolombianos punto com miren la gorra por favor miren que señora gorra todavía hay vayan la pueden ir a comprar muy buena calidad excelente calidad 309 29 2506 den equipo una esquina para mí es muy importante y para los que vivían en el extranjero lo pueden hacer por allí también o por paypal también está aquí abajo está todo el tema en las redes de la verdad nada más que la verdad no olviden su like compartir comenten un comentario un corazón alguna cosita que ustedes quieran comentar en este video yo la responderé está muy ocupado muchas cosas mucho comentario pero trato de contestarles a todos miren donde paró una mentira por favor hay que regular yo creo que esto se debe regular y ponerle un un date quieto a esto en que miren miren lo que hablan del señor Gustavo Petro miren lo que está diciendo congresistas que esos tienen cara y se inventan unas cosas que usted por favor hermano y vilmente y no les importa y se burlan trolean yo creo que eso no está bien que te den libertad como tú quieras libertad expresión pero pues si tienes pruebas hazlo dilo si no no lo digas porque yo no puedo decir aquí al señor Julio Sánchez Cristo dijo esto si yo no traigo las pruebas pues me caen encima y hasta me denuncio al señor o no con pruebas lo que quieras si usted tiene pruebas que el presidente es corrupto lo que ustedes inventan muestran las pruebas y aquí las saco yo sé que no existen porque ese señor es más correcto y honorable que cualquier colombiano en este país entonces ya saben que los quiero mucho se cuidan y señor Julio Sánchez Cristo de la W Radio director de la W Radio Colombia por favor menos sal después este video sale a decir lo siento mucho hermano lo siento y eso que tienes ahí a Grace Paula Acosta Gamboa que dirán tú lo dijiste y terminó en esto y la periodista se rompió totalmente no aguantó el voltaje a mí me pasa muchas veces igual que a Grace de verdad no aguanto a veces agacho en mi mesa con lo que estoy haciendo el video a cada rato pasa por favor sal a decir Julio Sánchez Cristo que te equivocaste punto que dijiste una mentira y tú alegas dices todos dicen mentiras eso es el mar de mentiras pues tú amplificaste una mentira ¿qué esperas para salir a decir la verdad y a disculparte con tu audiencia que es importante los quiero mucho se cuidan y ojalá exista no nos odiemos amémonos somos humanos somos colombianos somos hermanos latinoamericanos hermanos americanos hermanos de este mundo ¿por qué tanto odio si podemos vivir todos bien? este planeta en su sabiduría de hermosos mares ríos bosques nos puede dar lo que nosotros queramos cuidémoslo y sin odio no odiemos a nadie yo sé que a veces a uno le da mucho odio como ese que les digo a ustedes me da pero yo me calmo soy humano ¿qué puedo hacer más? tal vez regular sí pero por favor amémonos tanto odio no conduce a ningún lado y las cosas son como son ¿quién? es ¿quién? ¿quién va en contra del pueblo? ¿quién tenía algo antes y quién no lo tiene ahora? no nos dejemos de engañar ¿vale? los quiero mucho y amémonos los quiero mucho se cuidan bye 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 hasta el próximo video yo creo que sacamos dos videos hoy los quiero mucho chao bye chao 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 chao